No están a favor del feminismo, están en contra de la libertad de expresión como un derecho igualitario. Evidentemente les molesta mucho, bastante, que yo muestre fotos de seres originarios nativos reprimidos, torturados, que muestre cantidad de fotos de asesinados por la policía, por los militares. A mí me parece que lo que les molesta es que yo muestre mi hogar. Me parece que claramente lo que les molesta, y les ha molestado siempre, es esto.